Hasta el 8 de mayo se seguirán haciendo pruebas en la conexión al Corloetab. Si todo marcha bien, se dependerá del Ministerio para que entre en funcionamiento. No hay fecha todavía, pero desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe se ha ampliado el periodo de pruebas de esta infraestructura que en un principio se preveía será dentro de cuatro semanas. Se preveía que las prácticas iban a ser durante cuatro semanas. Se lo vamos a contar en unos instantes, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que pasa por el importante papel que juegan los grupos de desarrollo rural. Estos grupos podrán poner en marcha y han puesto en marcha 44.000 proyectos líder que facilitarán la creación de 3.000 nuevos puestos de trabajo en zonas rurales. La consejera de Agricultura y Desarrollo Rural, María Luisa Soriano, ha querido destacar su trabajo. También vamos a repasar la página deportiva en una jornada en la que José Virgilio, más allá de las próximas citas ligueras que tengan nuestros equipos, hoy es importante la gimnasia durante estos días. Sí, gimnasia rítmica y doble campeonato además. Campeonato de España de gimnasia rítmica, categoría base y Copa de la Reina durante los cuatro próximos días en Guadalajara. En el Multiusos, toda una fiesta del deporte y de nuevo aquí en nuestra capital, en un día en el que el Deportivo Guadalajara sigue preparando también su próxima cita. Serán leyó al sábado por la tarde y hoy nos han vuelto a insistir, ha sido otro de los veteranos, Borja Llebra, que están ya centrados única y exclusivamente en lo deportivo y en meterse en los play-off. Preparan una fiesta y quieren recordar viejos tiempos en Azuqueca y es que un empate les vale este sábado por la tarde frente al Sonseca para ratificar el retorno a la tercera división. Por dos años ha renovado el balonmano Guadalajara a su técnico, a César Montes. Les contaremos los motivos y la plena confianza que tienen en él. Y por último, todos los detalles de lo que le decíamos del doble campeonato, campeonato de España, base de gimnasia rítmica y de la Copa de la Reina, con valoraciones, declaraciones y es que hoy es el primer día y ahí ha estado Televisión Guadalajara. Los detalles, como siempre, una media hora, tiempo de entonces. Hasta luego, José Virgilio. Nosotros vamos a seguir repasando otros temas de actualidad y lo hacemos, como siempre, a través de titulares. A lo largo del informativo les vamos a mostrar la ciudad medieval solidaria que han organizado hoy los chicos y chicas del Colegio Sagrado Corazón. Les hablaremos de las alertas hemodinámicas. Nos lo han contado desde el Hospital Universitario de Guadalajara, con un dato interesante, un descenso de la mortalidad del 3% que se ha producido en el Hospital Universitario. También seguiremos hablando de cultura con motivo del Día del Libro y repasaremos las principales actividades que ha organizado la Diputación Provincial. Y por último, como todas las semanas, haremos un repaso a nuestra agenda cultural en el Teatro Auditorio Buero Vallejo y en el Teatro Moderno. Hoy, la Plaza Vela Diez se ha convertido en una pequeña ciudad medieval, una ciudad con sus puestos de artesanía, bailes, teatro y llena de pequeños habitantes. Los alumnos del Colegio Sagrado Corazón han organizado esta actividad en la que llevan meses trabajando. El objetivo es que el Día del Libro sirva a la vez como jornada temática para los alumnos y para recaudar fondos que irán destinados a la ONG que gestiona el centro. La Plaza Vela Diez se convierte este 23 de abril en un poblado medieval en el que sus habitantes iban perfectamente ataviados para la ocasión. De fraile, de princesa. Son los alumnos del Centro Sagrado Corazón que hoy tenían programada una jornada medieval. A lo largo de la mañana y de la tarde, todos los cursos harán dramatizaciones y estamos deseando que la gente venga a disfrutar de este momento. Un día en el que llevan meses trabajando y en el que tanto ellos como los que por allí pasaban podían comprar los productos de los puestos elaborados por los propios alumnos. Yo hechos con botones y cuerdas, juegos de palos hechos a mano. Me he comprado un imán, una pulsera y también un miel. Puestos gestionados por los alumnos a los que no les faltaba detalle. Tenemos dinosaurios de fieltro, marca páginas de San Agustín, unas pulseras, gusanos hechos con bolitas y unos patitos hechos también con bolitas. Yo-yo y un juego de cubiertos que lleva un tenedor y una cuchara. Incluso si querían comprar tenían que estar atentos porque los euros hoy no eran válidos. Son maravedíes. Es el dinero de la Edad Media, de la Antigüedad. Y equivale igual a los euros de hoy en día que se cambian en una caseta de allí abajo. Y con esto pagamos y vendemos. Ninguno se ha querido perder esta mañana en la que todos han ido vestidos con sus trajes medievales. Una jornada dedicada al Día del Libro, pero también un día solidario porque las ventas irán destinadas a la asociación que gestiona el centro. Aunque también una excusa para comprar. Pues lo que más le gusta a la gente son los yoyos. Esas pulseras a las niñas. Las pulseras a las niñas y a las niñas pequeñas, sobre todo los patitos y animales hechos con bolitas. Mañana de compras, de bailes, juegos y de lectura. Todo bajo la temática medieval en una pequeña ciudad improvisada en el centro de la capital de Guadalajara. El alcalde de Guadalajara y la presidenta de la Diputación no se han perdido este mercadillo medieval solidario. Antonio Román ha querido destacar la importancia de estas actividades que acercan a los más pequeños a la cultura. Y también a la lectura, porque el teatro basado en novelas históricas ha estado presente en esta pequeña ciudad medieval. Precisamente Antonio Román, aprovechando que hoy es el Día del Libro, ha puesto de manifiesto el apoyo de su equipo de gobierno a estas iniciativas. En este caso, el mercadillo es una actividad organizada por el centro educativo. Pero con motivo del Día del Libro y para aficionar a los pequeños a la lectura, el Ayuntamiento de la Capital ha organizado diferentes actos durante estos días. Cada año se implican más de 4.000 estudiantes de la ciudad y que las maletas viajeras que van por los centros incorporan 150 libros en el cual los niños están aprendiendo a disfrutar de la lectura e incorporando ese hábito de la lectura desde el primer momento. Quiero decir también que hay más actividades en la ciudad en torno a este Día del Libro. Pasalibros, que es una actividad que hace participación ciudadana, la Concejalía de Participación Ciudadana, o dentro de la programación cultural, el poemazo, que mañana viernes será poesía teatralizada en el teatro moderno. Una actividad que se hace concertada con los colegios, dirigida a los niños y que ya está absolutamente llena. Viaje a la Alcarria, de Camilo José Cela, es el libro sobre el que la Diputación Provincial centrará sus actividades con motivo del Día del Libro. En el Castillo de Torija se expone una exposición sobre este libro, de que la institución posee un ejemplar único. Se trata de una edición especial de 1958 que podremos conocer detalladamente si nos acercamos a Torija. El Día del Libro será celebrado por la Diputación Provincial e Institución, que guarda en su biblioteca de investigadores gran cantidad de fondos, que bien pueden ser considerados únicos y que cada año reciben más visitas. En el último año, 162 investigadores han sido los usuarios presenciales de la biblioteca, de los cuales 35 han sido nuevos usuarios. Un total de 37 obras de autores o editoriales de Guadalajara han sido o han tenido la colaboración de la institución provincial. De todas ellas se han adquirido cerca de 2.000 ejemplares para su distribución entre bibliotecas o colectivos culturales de la provincia. Hasta la Biblioteca de Investigadores se llevará a los escolares de la provincia para que ellos mismos conozcan todo sobre Guadalajara. Es más, en el último año, los más pequeños tienen a su disposición un ejemplar en el que se pueden conocer todos los secretos y detalles que guarda la provincia. Será con el libro Guadalajara para niños, con el que se les acerque a la biblioteca. Se va a proceder a la lectura con el autor de este libro. Se les va a dar a conocer toda la biblioteca de investigadores, también el archivo, el centro de imagen y la fotografía. Y también van a intervenir, como les decía, en relación con la lectura, una lectura comentada que va a haber del libro Guadalajara para niños. Y para disfrutar estos días de una joya de nuestra literatura tenemos la exposición sobre viaje a la Alcarria en el Castillo de Torija. El único museo o el único lugar donde existe un museo dedicado a un libro es en el centro de interpretación, ubicado en el Castillo de Torija. Y ahí hemos realizado una exposición en la que hemos querido unir la celebración del Día del Libro con la idea de literatura y de viajes. Una exposición con un ejemplar único de la edición especial del 58 que guarda la Diputación Provincial y de la que podremos conocer los detalles si nos acercamos hasta Torija, porque podremos ver los grabados de los capítulos y la impresión de la primera página de cada uno de ellos. Las recetas de la repostería típica de Guadalajara de Antonio Ferrero también se dan a conocer con motivo de este Día del Libro, una edición que acaba de ver la luz y en la que podemos encontrar un recetario de este magnífico artesano del dulce. Una lectura que endulza y que invita a los lectores a poner en práctica con la recopilación de recetas de este maestro repostero. Ha sido uno de los asuntos destacados por la presidenta de la Diputación, que ha estado acompañada por los dos hijos de Antonio Ferrero. Este libro comprende un recopilatorio realizado por su hija Mila, que incluye la mayoría de las recetas de Antonio Ferrero. En estas páginas encontramos también datos históricos de gran interés que nos desvelan la importancia que ha tenido la pastelería tradicional propia y autóctona en Guadalajara y el enorme potencial que sigue teniendo su gran atractivo gastronómico que debemos saber custodiar y que debemos saber también aprovechar y a ser posible transmitir. Una persona honesta y trabajadora. Y bueno, pues no tengo nada más que decir, que él estaría muy orgulloso de que en manos de toda la gente de Guadalajara estuviera este libro. Hoy en nuestro tiempo de entrevista seguimos hablando del Día del Libro y de las distintas actividades que se están organizando y lo hacemos con la diputada de Cultura Marta Valdenebro. Distintas actividades que se organizan por parte de la Diputación Provincial, que sigue en este día también, pero también a lo largo de todo el año. Luego lo hablaremos fomentando que los niños se acerquen sobre todo a la lectura. La lectura y el libro. Precisamente vengo ahora mismo de enseñar la Biblioteca de Investigadores y desarrollar un taller fantástico con 28 alumnos del Colegio El Doncel, que lo hemos pasado muy bien y que tenemos muchas actividades para este día y donde hay que destacar esa exposición en el Castillo de Torija. Una exposición en el Castillo de Torija que nos acerca de manera muy particular a esa edición tan especial que tiene la Diputación Provincial. Efectivamente, en el año 58, Cela sacó una tirada especial del viaje a la Alcarria y de esa tirada, porque esos libros llevan unos grabados de Jaume Pla, muy bonitos, y de esa tirada de 123 ejemplares, me parece que eran, bueno, pues hay 13 muy especiales. Nosotros tenemos la edición que hace el número 11 dentro de la colección de las Botas de Siete Leguas y una edición en papel de hilo y, bueno, pues dedicada por Cela a la Diputación Provincial de Guadalajara. Hemos decidido que en el Castillo de Torija, que es el centro de interpretación turística de Guadalajara, y la Puerta a la Alcarria, donde se inicia ese viaje, donde además nosotros tenemos ese único museo en el mundo dedicado a un libro en exclusiva, hemos desplegado las páginas de nuestra edición especial del viaje a la Alcarria y en unos paneles, que son 13 paneles, tenemos cada capítulo inicial del viaje a la Alcarria con ese grabado y los primeros párrafos del texto de cada uno de los capítulos. Merece la pena ver esa exposición tan magnífica con esos paneles tan bonitos de esta edición especial del viaje a la Alcarria que Camilo José Cela regaló a la Diputación Provincial de Guadalajara. Así que yo invito a todo aquel que nos esté viendo y escuchando que visite el Castillo de Torija y que disfrute con motivo del Día del Libro, de este libro del que nos sentimos tan orgullosos y en esta localidad tan magnífica que es Torija. De alguna manera nos decía antes de empezar esta entrevista que visitar esta exposición supone prácticamente como meterte dentro del libro. Parece que estamos, porque claro, los paneles son de un metro de alto con un ancho de casi 80 centímetros de ancho, están puestos sobre unos caballetes y cuando uno recorre la exposición da la sensación de que estás dentro de las páginas del libro y es una maravilla. Entonces, bueno, y además con esa edición tan especial, merece la pena verlo, disfrutarlo porque es un regalo que tenemos, un tesoro que tenemos en Alcarria y en la provincia de Guadalajara y que merece la pena conocer y disfrutar. Con motivo de este Día del Libro, además de la exposición y de acercar a los más jóvenes a esa biblioteca de investigadores que tiene tan buenos resultados y a la que tanta gente se acerca a lo largo del año, se ha presentado también un libro muy especial. Efectivamente, además de la visita a la biblioteca de investigadores con los niños que han descubierto cosas que no conocían y ese taller tan magnífico de nuestro libro de Guadalajara para niños que ha desarrollado Jesús Orea con un acierto tremendo, hoy hemos presentado este recetario del dulce artesano en Guadalajara. Es un libro muy especial, es un libro además con una edición que es muy práctica para leer, elaborar y comer y recordar esos dulces tradicionales de Antonio Ferrero que durante 50 años tuvo su pastelería, su obrador en Guadalajara y la cultura culinaria artesanal hay que recuperarla, esto no se podría dejar perder. La familia tenía esa espinita clavada, querían que estas recetas tradicionales de Antonio se mantuvieran vivas, que siguiesen recuperarlo, porque no es lo mismo los dulces industriales que la repostería artesanal y esto es muy propio de Guadalajara, aquí están todas las recetas y ahora ya de esta manera quedan preservadas y ahí ya es ponernos manos a la masa y fabricar, cocinar, elaborar estos dulces tradicionales y artesanales de nuestra provincia que tantos sabores, tantos buenos sabores nos han dejado. Hablamos del apoyo de la Diputación Provincial al mundo de la cultura a lo largo de todo el año y a la lectura y a los libros a través de subvenciones, con bibliobuses llevando libros a los municipios más pequeños, apoyando a autores a publicar sus libros, el apoyo es constante no solo en días como hoy. El fomento de la lectura es una labor continua, nosotros terminamos aquel otoño, hojas de otoño, de las letras de otoño, hace muy poco porque al final era para otoño y se ha quedado en invierno porque hemos presentado 27 libros en este año de 2014, 27 libros. Hemos editado muchísimos libros y coeditado, hay una inversión de más de 44.000 euros solo en este último año de libros propios. Después contribuimos con los autores y con las editoriales de la provincia en adquisición de fondos que luego hacemos llegar a las bibliotecas de toda la provincia, a las bibliotecas municipales. La labor de fomento de la lectura que hace la Diputación Provincial es muy importante. Evidentemente ese convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que la Diputación pone 60.000 euros para que todos los municipios de la provincia tengan acceso a esa ventana universal que es el libro, que es la cultura que llega a través de esas hojas o en formato también multimedia. Antes de despedirnos queremos aprovechar su presencia en este plató para hablar de un aniversario, el de la Constitución de la Diputación que se va a celebrar de manera muy especial a lo largo del viernes y del sábado. Van a ver sobreimpresionados ahora mismo a partir de este momento un e-mail y un teléfono, protocolo arroba de guadalajara.es y el 949-8875-62. Dos elementos, el e-mail y el teléfono que tienen que utilizar nuestros vecinos, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para participar, disfrutar, recorrer la Casa Palacio de la Diputación Provincial porque estamos de celebración, el aniversario de su Constitución es el 25 de abril y desde que celebramos el Bicentenario, que fue hace dos años, en 2013, hemos instaurado ya las visitas guiadas por nuestra Casa Palacio que ya está museizada. Y además este año viene con novedades, novedades en la fachada que tenemos los escudos policromados, con unas coronas de laurel que hemos puesto y además hay que visitar ese patio que tenemos interior, que es una maravilla y ahí, bueno, por supuesto, el retablo arriacense. El retablo arriacense que está en la provincia de Guadalajara. Que ha vuelto a casa. Ha vuelto a casa, que lo tiene y además yo creo que en las mejores manos, en las manos de la Diputación Provincial hay que visitarlo, hay que conocerlo, tenerlo cerca, pero también hay otros elementos novedosos como aquella cápsula del tiempo que descubrimos el día del Bicentenario, bueno, pues ya está museizada, está en una vitrina empotrada en la planta principal, hay que verlo. También el hueco que dejamos donde extrajimos la cápsula, hay una placa en su lugar que recuerda que está en la planta principal, esa cápsula con los elementos que contenía la primera piedra y bueno, pues y luego por supuesto, pues todos aquellos elementos que ya tiene de por sí la Casa Palacio, como es la sala de comisiones, el salón de plenos, el despacho presidencial, en fin, merece la pena conocer la Casa Palacio que va a estar abierta el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. El viernes por la tarde se podrá visitar a las 6, a las 7 y a las 8 y el sábado por la mañana a las 10, 11 y 12. Tienen que llamar al teléfono que aparece en pantalla, que es el 949-8875-62 o por correo electrónico a la dirección que también creo que aparece en pantalla, ¿verdad? La estamos viendo. Para, eso es, para reservar, bueno, pues para pedir... Para organizarlo. Y poder organizar esas visitas guiadas que merece la pena conocer la Diputación Provincial por dentro, esos servicios que presta al desarrollo de los pueblos, que Guadalajara no sería lo que es y los pueblos de Guadalajara no serían lo que son sin la labor fundamental de la Diputación Provincial de Guadalajara. Pues ya lo saben, no olviden ni el e-mail ni el teléfono. Muchísimas gracias Marta Valdenebro, diputada de Cultura, por acompañarnos. A vosotros. Guadalajara celebró este jueves una jornada sobre el desarrollo rural. En la ceremonia de clausura que tuvo lugar en el Centro San José estuvieron presentes la consejera de Agricultura María Luisa Soriano y la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos. Durante la jornada en la que participaron más de 150 personas se han desgranado las claves para el desarrollo rural. No han faltado a la cita todos los grupos de desarrollo de nuestra provincia, como Sonfadeta del Sierra Norte, ADAC y la Asociación de Molina de Aragón, Alto Tajo. La consejera ha afirmado que el nuevo plan de desarrollo rural incluye novedades como poder actuar en municipios de más de 45.000 habitantes, 10.000 más que anteriormente. Además, Soriano ha asegurado en el próximo septenio se impulsarán 4.000 proyectos líder que facilitarán la creación de 3.000 nuevos puestos de trabajo. Por su parte, Ana Guarinos ha reiterado su compromiso con los grupos de desarrollo rural y ha asegurado que para este 2015 se ha incrementado la ayuda de la institución. La presidenta de Diputación, Ana Guarinos, ha atendido a los medios de comunicación antes del acto de clausura. Ha destacado que son la única diputación que apoya a los grupos de desarrollo rural. Formamos un equipo conjunto, todos quienes estamos a pie de calle en la provincia de Guadalajara, porque como no puede ser de otra manera, todos tenemos que captar las necesidades, todos tenemos que plantear iniciativas y todos tenemos que poner encima de la mesa soluciones para que esta provincia siga siendo esa gran provincia que siempre ha sido, que sí que desde luego va a tener que seguir siendo en el futuro. Y como les digo, formamos, permítanme, un gran equipo. Existe una gran colaboración entre todos. Recientemente aprobamos en el pleno, concretamente en el mes de marzo, la última o la quinta adenda para los grupos de desarrollo rural y continuaremos con esa colaboración futura, que además me honra decir que somos la única diputación provincial, creo, en toda España, que colabora en este sentido con los grupos de desarrollo rural para crear aquello en lo que tanto deseamos y queremos, que es ese desarrollo económico, ese desarrollo rural, esa fijación de la población en el medio rural y, por supuesto, esa creación de empresas y de empleo en el mundo rural. La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha afirmado que el nuevo programa de desarrollo rural beneficiará a los emprendedores del sector en nuestra región. Importantes novedades en el programa, sobre todo, de LIDER. Quiero destacar que incrementamos el número, el tamaño de municipios, por tanto, se incrementa el número de municipios que se van a ver beneficiados por este programa LIDER. Pasamos de 30.000 habitantes a municipios de 45.000 habitantes. Es un programa que está dirigido, sobre todo, a mejorar el número de empresas, la creación de nuevas empresas y, por tanto, buscar esa riqueza, ese valor añadido que da los emprendedores y, por tanto, buscar también la creación de empleo y fijar población en el medio rural. Por eso, también en este programa, otra de las novedades es que los grupos de desarrollo rural van a gestionar, por vez primera, la posibilidad de impulsar proyectos para industrias, creación de industrias agroalimentarias. Es la primera vez, como digo, que los grupos de desarrollo rural van a impulsar ese tipo de proyectos y que estamos demostrando también con ello, pues, esa atención a un sector que es estratégico para nosotros como un sector agroalimentario, un sector que, desde luego, se está comportando como generador de riqueza y generador de empleo. Más cosas. Se lo decíamos al principio, las pruebas de conexión al Corloetab se prolongarán hasta el 8 de mayo. El presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Jaime Carnicero, ha detallado qué trabajos están realizando. La Mancomunidad de Aguas del Sorbe se encuentra ya dando los últimos pasos para la puesta en marcha de la conexión al Corloetab. El presidente de la MAS, Jaime Carnicero, ha comparecido para explicar que están probando la instalación desde el pasado 27 de marzo. Las pruebas se dividen en tres fases, las dos primeras en el recorrido de la tubería, que tiene 37 kilómetros de longitud. Una primera fase, que era la limpieza con desagües abiertos, es decir, hipoclorar el agua de toda la conducción para de tal manera que eliminar todas las purezas y todas las bacterias que pudiese haber. Una segunda fase, con lo que es la cargada de la conducción y el transportado de caudales solicitados, revisión de todos los elementos que componen la conducción, las válvulas, las arquetas, la estación reguladora de presión, los caudalímetros. El presidente de la MAS ha asegurado que si la prueba de la tubería es importante, lo es más la que se está realizando en la tercera fase. El factor fundamental es el control de la estación reguladora de presión situada a la puerta de la estación de tratamiento de agua potable. Es decir, el telecontrol, la telegestión de la propia conducción que va a permitir el poder jugar con esos caudales, poder solicitar esos caudales, poder meter más agua o menos agua en función de las necesidades, en función también de la estación o del mes o de la semana del año hidrológico que nos encontramos y es en la fase en la que nos encontramos en la actualidad y en la que espero que todos los trabajos sean positivos y que todos los trabajos puedan ser aptos para poder tener una instalación ya completamente probada y apta. Las pruebas iban a prolongarse en principio durante cuatro semanas, pero desde la MAS han solicitado una ampliación de una semana. Sabíamos y sabemos que una conducción de 37 kilómetros hay que llevarlo con mucha calma, con mucha tranquilidad. Hay que probar todos los elementos muy bien y que dejar elementos o dejar fases sin poder realizar la prueba independientemente, que luego hay una serie de garantías y demás, pero preferimos hacerlo poco a poco, hacerlo tranquilo y en cualquier fase que ha habido incidencia el poderlas tratar y trabajar y solucionar en el momento. Por eso hemos solicitado esa ampliación de plazo hasta el 8 de mayo, que estoy seguro que se va a tramitar para poder continuar, para poder terminar y finalizar las pruebas de la conexión de Alcorlo-ETAP. Nos vamos ahora hasta Azuqueca de Henares, donde parte de la corporación municipal ha visitado la planta de Isober, nos lo cuentan nuestros compañeros de Azuqueca Televisión. El alcalde de Azuqueca, junto a varios concejales y el candidato José Luis Blanco, han recorrido las instalaciones de Isober para ver de primera mano el proceso de fabricación de sus productos, la lana de roca y la de vidrio. El alcalde ha destacado de la empresa que, además de generar empleo en la localidad, siempre está dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento para la realización de actividades o apoyar iniciativas beneficiosas para el municipio, como por ejemplo, ha dicho el Edil, en las fiestas de septiembre, el patrocinio del concurso fotográfico del desfile de carrozas. José Luis Blanco ha destacado que, gracias a la colaboración con Isober, el edificio del Espacio Joven Europeo, el EGE, dispone de soluciones para un mejor aislamiento de las instalaciones, lo que va a permitir incrementar la eficacia energética y las condiciones acústicas, ha señalado el concejal azudense. Y eso, pues es lo que se ha instalado, gracias a este convenio en el edificio, para acercarnos un poquito más, no solamente a que sea un edificio más sostenible, emisiones cero, sino también a que el confort interior, el aislamiento acústico del cine, o de la zona de la bolera, o de la zona de la parte de arriba donde van a ser los conciertos, por favor, con las actividades, pues sea lo máximo. El director industrial de Saint-Gobain Isober, Ángel Blanco, ha sido el encargado de conducir la visita y ha explicado que la lana de roca es una de las líneas de producción de esta planta, que también se dedica a la fabricación de lana de vidrio y de cubiertas para conducciones de climatización, así como a la comercialización de soluciones de aislamiento, materiales auxiliares y de accesorios y herramientas. La empresa no solo da trabajo a personal de Azuqueca y alrededores, sino que además, para la realización de sus productos, utiliza materias de la provincia en su mayoría, y la mayoría de ellas son recicladas, uno de los pilares sobre los que se asienta la producción de Isober. Hoy se han presentado ante los medios de comunicación los candidatos de Ciudadanos a diez de los municipios de la provincia, más el cabeza de lista por Guadalajara y el candidato a las Cortes. Todos ellos aseguran ser el cambio sensato. El CMI Eduardo Guitian ha sido el lugar elegido para la presentación de los candidatos de Ciudadanos para el próximo 24 de mayo. Así hemos ido conociendo a los candidatos de Azuqueca, Alovera, Cantalojas, El Casar, Tendilla, Torrejón del Rey, Valdaberuelo y a la segunda de la lista en el municipio de Lleves. El candidato de Galápagos no ha podido asistir por motivos laborales. La presentación la ha hecho el coordinador provincial de la agrupación de Guadalajara y candidato a la alcaldía de la capital. Alejandro Ruiz asegura que se trata de unas candidaturas muy formadas, de calidad y que la gente o es o reside en el municipio por el que se presenta. Nacidos en el municipio, residentes en el municipio, con un amplio conocimiento de las necesidades de cada uno de los municipios donde se presentan. Yo creo que eso es lo más importante. En términos generales, lo que pretendemos llevar a los municipios de la provincia de Guadalajara es que el ciudadano se encuentre mejor, que tenga más dinero en sus bolsillos, que su economía familiar esté más saneada, que la economía local esté más saneada. Crear con eso además ciudades más habitables, más sostenibles, que las podamos disfrutar todos. También se ha presentado el cabeza de lista por Guadalajara para las Cortes y ha estado presente el candidato a la Junta de Comunidades. Ángel Ligero asegura que se trata de un equipo con talento que ha costado mucho formar. Esto ha sido un trabajo largo desde que Ciudadanos empezó a desarrollar sus actividades en Guadalajara, ya por el 2011, y se ha ido consolidando como un proyecto estable, un proyecto que viene a cambiar la escena política, viene a plantear un cambio sensato desde los municipios, pasando por las comunidades y llegará a la nación. Convencidos de que sacarán diputado allá donde se presenten, Ciudadanos ha querido remarcar que su intención es fijar las ideas del partido de Albert Rivera, quien no se descarta que visite Guadalajara en cada rincón donde los ciudadanos le den su confianza a los candidatos. Alejandro Ruiz, candidato a la alcaldía de Guadalajara, tiene claro que su partido no va a apoyar un pacto de gobierno, solo pactos puntuales y solo gobernarán si tienen mayoría. Gobernar en coalición va a ser complicado, difícil y hasta casi imposible. Ciudadanos no ha venido a vender su silla en el Ayuntamiento de Guadalajara a nadie. Podremos hacer pequeñas colaboraciones y pequeños acuerdos en cada momento puntual con el gobierno que haya si no somos nosotros, pero si no somos la candidatura más votada, no vamos a hacer un pacto de gobierno, ya desde ese punto de vista. Continuando, si llegamos al gobierno de Guadalajara lo que haremos será seguir el programa que hemos establecido y que iremos haciendo público a lo largo de estos días. Este programa sobre todo se basa en los puntos principales que he dicho con anterioridad. Dar mucha importancia al bolsillo del ciudadano y dar mucha importancia a los servicios que ofrece la ciudad a todos los ciudadanos. Y quiero recalcar muy bien que a todos los ciudadanos. Cambiamos de asunto para contarles que el jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario de Guadalajara ha hecho balance de las alertas hemodinámicas atendidas desde que se implantó la atención 24 horas. Javier Balaguer ha detallado que se ha producido un descenso de la mortalidad del 3%, un dato mejor que la media nacional. El servicio de cardiología del Hospital Universitario de la Capital cuenta con atención 24 horas en alertas hemodinámicas desde hace dos años y tres meses. El jefe de servicio, Javier Balaguer, ha hecho balance de las atenciones realizadas. Se ha activado la realización de angioplastia primaria en 315 ocasiones, lo que supone unos 10 procedimientos de angioplastia primaria al mes. Y hemos conseguido tratar a ese número tan importante de pacientes, consiguiendo evitar retrasos importantes a los que se sometían los pacientes, porque al no tener este medio disponible en los años anteriores, era necesario trasladarlos o bien a Madrid o a otras provincias de nuestra comunidad autónoma, básicamente a la provincia de Toledo. Las afecciones cardiológicas afectan principalmente a varones entre 60 y 65 años y mujeres de 70 a 75. Los resultados desde la implantación de la atención 24 horas son muy satisfactorios en Guadalajara. Hemos conseguido disminuir la mortalidad de nuestros pacientes en el cómputo total de todas las asistencias en un 3%, que está bastante por debajo de la media nacional, y en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo con elevación del ST, que son los pacientes que tienen un peor pronóstico, la mortalidad de nuestro grupo ahora mismo es de un 5,8%, que también está por debajo de la media nacional y se encuentra dentro de las mejores, justo al lado de Navarra y de la comunidad catalana, que son las dos comunidades autónomas que tienen una mortalidad inferior del síndrome coronario agudo con elevación del ST. Los medios de comunicación hemos preguntado al doctor Balaguer qué síntomas se pueden detectar que indiquen una posible afección coronaria. Básicamente los síntomas que podemos experimentar es lo que nosotros llamamos disnea, que es la sensación de falta de aire cuando uno está realizando algún tipo de ejercicio, o incluso estando en la cama, que nos obliga a levantarnos bruscamente, es un síntoma de alerta de que puede haber algún problema de insuficiencia cardíaca que dominamos nosotros. El otro síntoma fundamental es la presencia de palpitaciones, notar que el corazón se nos agita, se nos pone rápido, sin que estemos haciendo ningún tipo de ejercicio. Y por último, el otro dato fundamental es la presencia de lo que nosotros llamamos síncope, que es realmente un episodio brusco de pérdida de conocimiento, son los cuatro síntomas fundamentales que nos pueden alertar de que puede haber un problema del corazón como causa subyacente de estos síntomas. En los últimos años se está poniendo de moda en España el running. Hemos preguntado al jefe del servicio de cardiología, Javier Balaguer, si se está notando en una bajada de afecciones de corazón. En los últimos tres o cuatro años no ha variado de forma significativa en nuestro medio. Evidentemente, los cambios de hábito de vida tienen un efecto muy retrasado desde el punto de vista de los eventos cardiovasculares. O sea, tendremos que esperar ocho o diez años para tener una información global sobre si estos nuevos cambios en el hábito de vida, la realización de mayor tipo de ejercicio, de hacer ejercicio con más frecuencia, es capaz de redundar en la incidencia, en la es de esperar que sí. Pero, aparte de la disminución del aumento del ejercicio, hay que también tratar otros factores de riesgo coronario, como son, por ejemplo, el consumo de tabaco. Hace unos años se había hecho mucho hincapié en la disminución del consumo de tabaco y en el riesgo que este factor tiene. En los últimos años yo tengo la sensación personal de que probablemente hemos perdido parte de peso en la incidencia sobre este factor de riesgo. Y yo creo que, sobre todo, en la gente muy joven hay que seguir haciendo mucha incidencia de que es un factor de riesgo muy pernicioso, porque no solo afecta el corazón, también aumenta la incidencia de cáncer de pulmón y de EPOC, o sea que habrá que hacer una incidencia importante. Y luego hay que hacer un control fundamental de la obesidad. Desgraciadamente nuestros niños todavía tienen un índice de obesidad muy elevado y hay que mantener, intentar conseguir que desde la infancia tengamos unos índices de peso adecuados para evitar la progresión de la enfermedad coronaria. Más cosas. Este fin de semana la Agenda Cultural estará marcada por el teatro y la danza, también por los poemas para los más pequeños. Estén atentos porque tendremos representaciones en el Buero Vallejo y en el Moderno. El Patronato de Cultura patrocina la Agenda Cultural. Se acerca el fin de semana y los actos culturales. En el Teatro Auditorio Buero Vallejo de la Capital, con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, el ballet Don Quijote recorrerá las cinco capitales de provincia. Este viernes 24 es el turno de Guadalajara y por las tablas del Buero pasarán los solistas de los más prestigiosos ballets de todo el mundo, como el ballet de Bolsoid, ballet del Kremlin, ballet imperial ruso o el ballet de San Petersburgo, entre otros. Un espectáculo de danza que no nos podemos perder. Comenzará a las ocho de la tarde y las entradas tendrán unos precios de 15 y 18 euros. El domingo seguimos en el Buero Vallejo con otro clásico de la narrativa española Don Juan Tenorio, esta vez adaptado al teatro. Una versión de Juan Mayorga de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y dirigida por Blanca Portillo. Presentarán un modelo de destrucción, de falta de empatía y desprecio por la vida propia y ajena, un ser incapaz de construir y vivo retrato del desprecio por los demás. Comenzará a las siete de la tarde y las entradas tendrán un precio de 12 y 15 euros. Cambiamos de escenario y nos vamos al Teatro Moderno, donde este mismo jueves día 23 a las ocho de la tarde nos espera Sandra Carrasco para presentarnos su último trabajo, Océano. Un álbum cargado de matices y sensaciones que muestra la evolución del artista. El precio de las entradas es de 10 euros y habrá descuentos para los titulares de la tarjeta abonados al Moderno. El viernes, día de poemas para los más pequeños. Gracia Iglesias, dispuesta a llenar el Moderno a las 11 de la mañana, comenzará una sesión de poesía teatralizada. El Poemazo es un espectáculo poético participativo en el que la poesía llega a los niños de la capital con música, imágenes, cuentos y sobre todo con juegos. El sábado 25 de abril a las 8 de la tarde será Día de Teatro con Action Man de Illana Teatro. En este espectáculo, Raúl Cano, solo sobre el escenario, da vida a diversos personajes y situaciones, ofreciendo un gran derroche mímico, generoso dominio del cuerpo con un estilo propio y utilizando siempre una magnífica y precisa sonorización. El precio de las entradas es de 10 euros. El Patronato de Cultura ha patrocinado la Agenda Cultural. Y le recordamos antes de irnos que este jueves podrán seguir el programa en directo desde la radio de esta casa Somos Pyme en el Dial 100.5, un programa Somos Pyme en el que se estrena gestiona radio en Guadalajara. El grupo gestiona radio se convierte con este programa en un punto de encuentro de intercambio de opiniones entre empresarios. Las pequeñas y medianas empresas pueden ser en muchos casos la salida a la crisis de aquellos que en tiempos de crisis han perdido su trabajo. Sin embargo, no siempre es fácil llevar a cabo nuestras ideas de negocio o sencillamente no encontramos con claridad nuevas oportunidades de mercado en un mundo en el que parece que está todo inventado. El grupo gestiona radio a través de su programa Somos Pyme se convierte en el punto de encuentro de empresarios para que a través de intercambios de opiniones, seminarios y conferencias se establezcan nuevas relaciones empresariales entre sectores afines. Sobre este asunto, el papel de las pymes en la salida de la crisis este próximo jueves día 23 a las 17.45 podrán seguir en directo en la radio de esta casa en el 100.5 del Dial el programa dirigido por Rubén Gil y emitido una vez a la semana en diferentes ciudades españolas. Desde el centro de empresas de la capital podrán conocer también de primera mano una perspectiva diferente para ayudar a la creación de empleo y establecer vínculos empresariales. Y antes de irnos vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy amanecimos con predominio de la nubosidad de tipo alto, aunque a última hora del día podrían despejarse los cielos en la zona del Casar, Azuqueca y hasta Guadalajara capital. Las temperaturas mínimas sin cambios o en descenso con 4 grados en la mayor parte de la provincia, subiendo los termómetros como mucho hasta los 7 u 8 de Mondejar o Sacedón. Las temperaturas máximas en arcenso, oscilando entre los 16 grados de Maranchón y Checa y los 21 de Mondejar o los 22 de Guadalajara capital y Humanes. El viento flojo con predominio de la componente este. Mañana tendremos cielos nubosos o cubiertos con nubosidad de tipo medio y alto principalmente, disminuyendo al final del día, aunque no saldrá el sol. Temperaturas mínimas en ascenso, oscilando entre los 5 y los 10 grados como mucho y las máximas sin cambios. El viento flojo variable con predominio de la componente sur, tendiendo a oeste y suroeste. Hasta aquí la información de esta jornada. Más cosas a través de nuestras redes sociales o en la segunda edición de los servicios informativos a las 6 con nuestra compañera María Gil. Enseguida vienen los deportes con José Virgilio Fernández. Pasen buen día y hasta mañana.